Los 4 mejores regalos por menos de 5 euros. He comprado los Big Kids rotuladores lavables para niños para mi hijo y estamos muy contentos con ellos. Son óptimos para material escolar y de oficina, con una punta media y colores llamativos. La caja de 24 rotuladores es perfecta para satisfacer las necesidades de mi hijo. Los rotuladores son fáciles de usar, con una excelente calidad de color. Además, son lavables, por lo que no hay que preocuparse por los desastres. Mi hijo está encantado con los colores y los usa para dibujar y escribir. Estoy muy contento con la compra, y recomendaría estos rotuladores a cualquiera que busque una buena calidad a un precio razonable. He comprado recientemente la torre de colores de Aquamarine Games y estoy muy contento con mi compra. Es un juego de construcción divertido y colorido, con un montón de piezas para armar. Me encanta la variedad de colores y formas, lo que hace que sea un reto para mi hijo de 5 años. Está muy bien hecho, con piezas de buena calidad. El manual de instrucciones es muy útil para ayudar a los niños a construir la torre. Estoy impresionado con la cantidad de diversión que ofrece este juego, es una excelente opción para estimular la creatividad de los niños. Recomendaría este juego a cualquiera que busque una forma divertida y educativa de pasar el tiempo. Me encantan estas pulseras Kabbalah de cordón para suerte, amistad, tibetana y amuleto. Me gusta mucho el diseño, es moderno y elegante. Me gusta que sean ajustables, porque así puedo usarlas con cualquier atuendo. También me gusta que sean una protección contra el mal de ojo, especialmente para parejas de amor. Estoy segura de que me ayudará a mantener una relación feliz y saludable. En general, estoy muy contenta con estas pulseras. Son bonitas, modernas y ofrecen una protección increíble. Recomiendo encarecidamente estas pulseras a todos los que desean tener una relación sana y feliz. Me gusta mucho la Puma Teangual 23 Gymshack Bolsa de Cuerdas Unisex Adulto. Es una bolsa de cuerdas muy resistente y duradera. Está hecha de materiales de alta calidad, lo que la hace muy resistente a los arañazos y al desgaste diario. La bolsa tiene un diseño moderno y elegante, con una cremallera resistente para asegurar que todos los objetos se mantengan seguros. El interior es amplio y espacioso, con un montón de compartimentos para guardar todas mis cosas. Esta bolsa es perfecta para llevar a la gimnasia, ya que es ligera, cómoda y muy práctica. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una bolsa de cuerdas de alta calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.